Bien hecho, tío. Tú sí que molas. Y el dios de la fiesta te lo pagará, tío. ¿Por qué? Porque hay un dios de la fiesta, gracias a personas como tú, se hicieron cosas como la ruta al bacalao. Ahora, no te eches para atrás y rápidamente, ingresa 100 euros en el número de cuenta que te voy a... Llámame y te doy el número de cuenta. Ingresamos la pasta.